El Salvador vive su primer día de cuarentena domiciliar para afrontar la COVID-19 sin el respaldo de un estado de excepción. Las zonas comerciales mantienen poca afluencia de las personas que buscan abastecerse con alimentos y las calles lucen vacías, mientras que la mayoría de los ciudadanos permanecen en sus casas. Las autoridades de seguridad mantienen los controles de tránsito en las principales calles del país para verificar que las personas que circulen lo hagan con una justificación. Solo se permite que un ciudadano por familia salga para comprar alimentos o medicamentos, y los trabajadores de negocios o empresas indispensables deben portar una carta que los respalde. La cifra de contagios del coronavirus aumentó a 149 en El Salvador, que aún registra solo seis fallecidos a causa del virus, con 12 nuevos casos, entre ellos 10 locales. Para mantener esta cuarentena domiciliar, el Ejecutivo emitió un decreto que se basa principalmente en el Código de la Salud, en la Declaración de Emergencia Nacional y en un fallo de la Sala de lo Constitucional que señala que los ciudadanos están obligados a respetar la cuarentena. Una de las novedades del decreto es que establece el territorio de El Salvador como zona epidémica y señala que toda persona está obligada a permitir el ingreso de delegados del Ministerio de Salud, debidamente identificados, para inspeccionar el interior de casas locales, predios públicos o privados.